Hola, hola. ¿Sabías que la mayoría de las veces la mayor resistencia a vencer eres tú mismo? Sí, a través de tus pensamientos e ideas negativas y pesimistas. Piensa en positivo. Voy a sugerirte que durante una semana hagas una especie de dieta mental, como la que hacemos para bajar de peso con el cuerpo. Pero esta es para mantener la mente clara y positiva, libre de ideas y pensamientos negativos. ¿Por dónde comenzar? Tan sencillo como deja de juzgar, deja de criticar y sobre todo deja de navegar en las ideas negativas que puedan llegar hacia ti. Hacerlo hará que te llenes de optimismo y que te sientas más entusiasta con la vida. Recuerda, tú puedes mejorar tu vida.